Así se roban las elecciones en Colombia. Para los que no sabían, esto viene de años atrás, desde cuando Carlos Lleras Restrepo era presidente de Colombia. Resulta que cuando éste iba a dejar su mandato, se enfrentaban electoralmente Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero. Sucede que ese día se suspende el fluido eléctrico en Colombia y el presidente ordena un toque de queda, donde resulta ganador al día siguiente Misael Pastrana Borrero. Todos, absolutamente todos los colombianos sabían que quien lideraba la intención de voto era Rojas Pinilla. Pero éste es solamente la entrada para el venú que les traigo hoy. Todos recuerdan el partido político Mira, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. Este partido político se crea inicialmente con la intención de llevar valores éticos y morales al Parlamento de Colombia. Fue así entonces como obtuvieron sus tres curules. Con tan solo tres curules, éstos lograron impulsar leyes reconocidas y favorecientes para la toda sociedad colombiana, como lo es la ley de Natalia Ponce, todos conocimos su caso, como es la ley 1322 que facultó a los estudiantes de derecho a realizar prácticas en los consul y embajadas colombianas, como la ley de remisos que ordenó recuerdo a 130 mil colombianos la amnistía para que obtuvieran así su libreta militar. Debido a todo esto, ellos fueron creciendo, fueron cogiendo un auge y una fuerza política dentro de todo el territorio nacional. Pero con lo que no contaban estos, era que en el año 2014 y dos meses antes de iniciarse las elecciones para el Congreso de la República, periodo 2014-2018, iniciaran una campaña de desprestigio en su contra. Los medios de comunicación colaboraron mucho para esto, difamándolos, injuriándolos, calumniándolos, pero aún así ellos decidieron seguir con su campaña política. Sin embargo, el resultado de ese 9 de marzo del año 2014 fue fatal. Perdieron sus tres curules al Senado de la República. Estos entonces se encargaron de recopilar pruebas tan conducentes que permitieran determinar que había un fraude electoral ese año en Colombia. Entonces, esas pruebas fueron la manipulación de votos y de jurados, el extravío de 90.000 votos en varios departamentos de Colombia, tales como César, como Magdalena, como Bolívar, el suministro también de un marcador a base de agua que les dio la registraduría. Entonces, los ciudadanos, al momento de marcar el tarjetón, lo que hacían era que marcaban su partido político, marcaban el senador, doblaban el tarjetón para ingresarlo a las urnas, y resulta que como este marcador suministrado por la registraduría era a base de agua, se refleja una mancha en la casilla de voto en blanco, lo que permitió entonces que los jurados tomaran esos votos como nulos. Estos decidieron entonces interponer una acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura falla a su favor y ordena a la registraduría y a la Comisión Nacional Electoral de hacer un reconteo de todos los votos, pero estos solamente se limitan a recontar los votos que estaban a favor del partido político. O sea, mira, es decir, nada. Estos no contentos con esto y con toda la razón se fueron ante el Consejo de Estado y interpusieron una demanda. El Consejo de Estado falla a favor del partido político después de cuatro años y a pocos meses de terminarse el periodo legislativo en Colombia, ordenando en consecuencia que esas tres curules regresen al Congreso de la República de Colombia. Esa es una forma de cómo se roban las elecciones en Colombia. Y la última, y el postre que les traigo, es asesinando a líderes políticos, a candidatos a la presidencia de la República, como pasó con Pizarro, pasó con Galán, pasó con Gaitán, con Jaime Pardo Leal. Definitivamente esas son formas de cómo se roban las elecciones en Colombia que me atrevo a decir que solamente pasa aquí, en Colombia. En Guerrero Abogados, nuestra firma ubicada en Medellín, los invitamos a votar a conciencia este 11 de marzo por las personas que ustedes crean que nos van a favorecer a todos los colombianos. Porque recuerden, son ellos quienes legislan para nosotros.